Colgado en una canasta, wow, esas inmensas monsteras, vean este filodendron hermosísimo variegado, que maravilla, tiene como la misma, esta la ocasia fridec variegada, llena de hojitas nuevas arriba, raíces aéreas. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Quematerio, es un placer tenerlos a todos de vuelta por aquí. Continuando con la búsqueda de lugares verdes llenos de vida e inspiración, estaremos visitando un vivero que nos llamó mucho la atención en una de las ciudades icónicas de Italia, Roma, la ciudad eterna. Hoy nos despertamos tempranito, tipo 5 de la mañana, para acoger un bus desde Salerno hasta una de las estaciones de trenes a las afueras de Roma. Roma es una ciudad que obligatoriamente se debe caminar, llena de lugares únicos y que por más veces que se visite, nunca te dejará de sorprender, por esto decidimos caminar desde la estación hasta este hermoso vivero. Este vivero con más de 50 años de historia se hace llamar un no vivero, se definen como una boutique verde, su nombre es Fleur Garden, se especializan en diseño de interior y de espacios, se han ido especializando poco a poco en diferentes tipos de plantas. Comenzaron con bonsais, seguidos por las suculentas y finalmente siguiendo la vanguardia con las plantas de interior. Esperamos que disfruten de este nuevo recorrido, habrá mucha inspiración e ideas para implementar en sus jardines y espacios. ¡Mira que bonito esta! ¡Es linda! ¡Linda! ¡Mira lo hermoso que están! ¡Voy muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la O esta también, con cerámica aquí, brillante, y aquí la parte como más rústica, como de piedra. Miren que bonita esta. Que hojota esta. Muy linda. Aquí hay algunas ideas que uno podría utilizar para poner plantitas colgantes. Y estos dos que son un poquito más tradicionales, o hasta esto, como por ejemplo poner una potos, poniéndola en agua para que cuelgue. Qué linda esta parte con los espejos. Muy linda. Por aquí empieza la parte de las plantas de exterior y de materas también. Ah, vean, qué linda esta chica es. Los plantas que siempre le hablo, típicos italianos, vean cómo están, de chiquitas. Súper linda. Me encantan estas materas como todas rústicas, de terracotta. Súper chiquita. Bien rústica. O hasta esta. No tiene nada de súper sofisticado, pero está hermosa. Que se ve toda rústica. Muy linda. Aquí hay algunas maticas de café. Hay calateas, begonias. ¿Ven esas bromelias que son? Muy chiquitas. Ahí está lechos. Ahí está peperomia. Variegada. Variegada. Muy linda. Por aquí. En este lado se ven varios tipos de hidras. Solamente verdes, solamente con blanco. Qué linda esta begonia. Vamos a Begoña Maculata. Vean, qué bonita. Vean qué bajota. Está bien bonita. Es que ven las hojas nuevas son súper... El puntico plateado está súper brillante. No sé si alcanzan a ver. Muy linda. Y estas, en cambio, son flores perfectas para mariposas o polinizadores. Abejitas. Le encantan. Y hay de varios colores. Por ejemplo, esto que es linda. Piedra. Bien pesadas. Como de cemento. Aquí hay varias petunias. Que vean qué belleza de petunias. Súper llamativas. Muy bonitas. Aquí hay un... Un rápido foro. Vamos a mostrar. Está bien grande. Y la pusieron como en un soporte de madera. Como tres soporticos. Tres palitos. Y por aquí hay un palito más sutil. Para que le dé esta forma más... Grandecitas así. Expandida. Estas grandes cantias. Es de Brina. O vean esta también. De pronto le falta un poquito de agua de pronto. No, vean qué rara esa flor. La conocía. Que le muestro. Tiene literalmente un... Un tallo ahí. Supongo yo que va sacando flores a cada nivel. Bonita. Vamos por aquí. Aquí venden mucho de esta planta. Es que personalmente nunca había visto. Tiene una consistencia como de terciopelo. Es como más... Como gamusita. Muy bonita. Y hay varios. ¿Ven cómo se venden bonitas? Aquí todas juntas. Lindas. Por ahí se ven... Se pueden ver varias materas de cemento. Que simulan que fueran de piedra o de roca. Se ven lindos. Vean qué coleos tan lindos. Los coleos me fascinan. Es una matada relativamente fácil. Le gusta el sol. Le gusta el calor. Agua claramente. Y crece bastante rápido. Y la misma planta tiene diferentes tipos de tonalidades de colores. Que van de lo más clarito al del verde hasta literalmente al negro. Y se pasa por rojo, fucsia, morado. Vean. ¿Qué más? Vean qué bonita esta, por ejemplo. Esa está súper mezclada también. Vean qué bonita. Súper linda. O vean, por ejemplo, esta que es una hoja mucho más grande. Muy linda. Hay que hacerse muy rápido. Si usted le da lo que quiera. Muy linda. Oye, aquí hay otra begonia maculada. A veras, son descantias. ¿Qué lindas estas? Esta es la otra begonia, supongo. Ah, qué maravilla. Se ven como el mismo tono de plateado de la begonia maculada. Pero vean esto. Qué belleza. Aquí la tienen en el exterior. Pero con polisombra o con un techito que no deja puestas para pasar completamente a la luz del sol. Como pasa como filtrada. Vean este otro tipo de begonia. Está muy linda también. Vean el tallo, súper rojito. Súper linda. Muy bonita. Ahí hay otra. Hay varias. Esta que está toda peluita. Vean esto. También. La particular de esta son más las flores. En cambio, las que les mostré antes son más bonitas por el follaje. Y de esta misma hay de varios colores. Vean, hay rosadas. Hay salmón, roja. Vean qué linda esta también es Cantia. Súper morada. Vean esto. Se alcanzan a ver lo bonito que está. Vean. Aquí está muy bien. Es que las tornas caninas se ven súper lindas. Así colgadas. Muy bonita. Por aquí literalmente se ven diferentes tipos. Y todas se ven súper lindas. Tornos más morados, más verdes. Con rosado, con fucsia. Súper, súper bonito. Aquí hay varias sansebeiras. Del tono completamente verde. O con la hoja con los bordes amarillos. Hay varios figos. Aquí empiezan algunos tipos de lechos. Por este que es como el azulito. Grisecito. Si les está gustando este video, por favor, denle like al video, suscríbanse a nuestro canal y déjennos sus comentarios. ¡Muy lindas! Muy lindas. ¡Guau! Vean qué hoja otra. Esto es una locasia cuprea. Vean esta hoja. En este momento está un poquito sucia por el cal del agua. Pero es muy grande, es que vean en comparación a mi mano. Es súper, súper bonita la muestra. Súper linda. Súper linda. Y seguramente tendrá muchos huevitos aquí. Viene toda la parte del follaje. De las raíces. Este tipo de planta se reproduce... ¡Ay! Se reproduce con los huevitos que la madre madre va sacando. Igual que estas, que tienen las begonias. ¡Tienen las ocasiones! ¡Qué lindo! Esto me encanta porque es súper dura. Tiene una hoja súper dura. ¡Súper linda! Hasta la parte de atrás está muy bonita. ¡Vean por ejemplo esto! Hasta la parte de atrás. ¡Muy bonita! Es el cingoño blanco y verde. ¡Lindo! ¡Muy bonitas! ¡Vean esos lechos! ¡Espectaculares! Esto o esto. ¡Muy lindos! Y aquí lleno de esporitas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y esta es ya la parte de materias o de material para la huerta. Aquí se encuentran todos los tipos de substratos, para flores, para huertas, para plantas de interior, de exterior, aquí ya es todo, como he dicho, listo. Y aquí hay partes de la tienda donde venden material de terracotas, vean esta que linda, simple pero bonita. Siempre de terracotas pero tiene un aspecto diferente afuera, como que da un tono más café, más gris y hay literalmente de todos los tamaños, desde esta de chiquitica a esta por ejemplo que es mucho más grande. Seguimos por aquí, a ver qué hay. Diferentes formas, vean, hasta redondas, retambulares. ¡Ay, qué bonita esta! Esta planta es bien común en Londres, por ejemplo, me acuerdo mucho de la Navidad aquí en Europa, y va sacando en el época del invierno bolitas rojas, se ven súper lindas, se ven el bordito más clarito, súper lindas. Aquí hay matas no tan llamativas porque son bonitas, son más mediterráneas. muy bonitas. Aquí hay hasta árboles. Vean qué lindos estos chiles. Muy bonitos, ¿sí o qué? Muy lindo. Hay más petunias. Aquí hay varias herbas aromáticas. Vean qué lindas estas flores. súper grandes. Vean estas. Están hermosas. Buenito este árbol de olivo. Ya los olivos están casi listos para la cosecha. Muy bonitas, ¿no? Yo pienso que máximo en un mes ya podrían ser recolectados. Cuando nos averiguamos si venir o no a esta tienda me gustó mucho porque por eso decidí venir. Porque me parece que tiene muchas cosas lindas como esquinitas, como decoraciones hechas con plantas. Vean, por ejemplo, este lugar. Súper lindos. Vean, por ejemplo, este. Qué particular está. Literalmente están en un contenedor de vidrios. Hay maticas que crecen bien en agua. Hay calateas. Hay monstera. Danzonia, peperomias. Vean qué linda, por ejemplo, esta chiquita aquí. De varios tamaños. Hermosas. O hasta esta, que uno podría pensar que es como un florero. Pero vean qué bonito están. Lo de Mostra, por ejemplo, le da súper bien. Que es el en agua también. Ahí está Brasil también. Y todo el lugar en general es muy, muy bonito. Muy bonito. Hay hasta lechos árboles. Vean. Hay esos espejos que le dan como un efecto como si fuera una pared más, pues una ventana. Vean por ahí varios tipos de platanos, de bananos. Hay este figo, variegado. Vean qué lindo. Un blanco. No, muy bacano. Y muchas canastas así. Que da como este efecto más rústico. O así. Vean. Ustedes lo imaginan esta con una matica dentro. O hasta hacer como un terrarium. Está un poco estrechita aquí, pero para darle una idea, de pronto, si fuera un poco más chiquita sería mejor. Literalmente está con una puerta. Puede ser un poco más chiquita y para ponerla como un terrarium. Está muy bonito el ambiente. Aquí ya termina la parte de las plantas de exterior y ya empieza la parte de los cactus y de las succulentes. Por ejemplo esta que es rara. Literalmente utilizaron un tronco de un árbol. ¿Se acuerdan? La flor. De pronto le pongo aquí una foto de la flor. Y la utilizaron e inventaron este cactus aquí en el tronco. Vean cómo se ve bonito. Hasta floreció. Vean. Tiene una... una popeta de una flor. Que se está ya muriendo. Pero está súper bien. Vean. Nunca había visto una cosa así. Y el tronco es espectacular. Lleno, 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 lleno de espinas. Muy bonito. Vean por aquí hay varios tipos de cactus. Este, por ejemplo, es súper peludo. Súper lindo. Vean esto. O vean, por ejemplo, este que tiene como el tronco amarillado. Vean, por ejemplo, esto. Qué lindo está. Ineptado y con florecitas. Vean. Y tiene hasta un hijito. Súper lindo. Igual que estos también, por ejemplo. Vean qué lindo. Lleno, 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 lleno de florecitas. Vean cuántos tipos. Ando ce e los lindos. viyan lindos. Ilhan lindos. Están súper lindos. Array? esta que bonita, esta genera de Iquitos, que bonita esta matera, no sé si es una matera más florero, pero de todas maneras está hermosa, es como la tierra con toda la cara, vean cómo se ve bonita, súper linda, y vean estos cactus aquí, cómo se ven bonitos todos juntos, súper linda, diferentes tamaños, materas de cerámica, hermosas, y vean este cactus, ¿Cómo se llama? ¿Cuál ficus es este? Un bonsai, que vean las plantas de árboles, pues, de olivos, y esta es la parte de los bonsais, vean cuántos, un montón, vean qué lindo ese cactus, súper linda, vean este bonsai tan lindo, es el más grande de todos, pero ya pueden seguir y ver más tipos, vean, por ejemplo, ese bonsai de árbol de olivo, tan raro está, no? Hasta le pusieron cemento en la mitad, creo que es un bonsai muy viejo, bonito, y esto es un árbolito de uva, vean qué lindo esto, un laguito aquí en la entrada, con pececitos, súper linda, y con una planta de papiros aquí en la mitad, o hasta esta, esta está bonita, chiquitas, maticas frutantes, hermosa, seguimos adentro a ver qué hay. Esta es la parte de plantas de interior, vean, esta es de brina tan bonita. Vean el tallo hermoso, espectacular. Aquí hay al menos dos o tres plantas, súper lindas. Vean todos estos tipos de calateas, mezclados con locasias zebrinas, se ven súper lindas, y hasta con un maniquín ahí. Vean qué bonita está, mostrara Albo, variegada. Esa es la agujita nueva. Muy bonito. ¿Quién? Esta creo es la amazónica, que no puede faltar aquí, también. Vean qué linda. Este ficus hace bien hasta dentro. Vean esta esquina. Está muy bonita. Este filodendrum ahí colgado. Varias orquídeas, begonias. Vean, por ejemplo, desde cerquita esta. Se alcanzan a ver que está toda como peluita. Está súper linda. Si les está gustando este video, por favor denle like al video, suscríbanse a nuestro canal, y déjenos sus comentarios. ¡Qué linda! Aquí, por ejemplo, tienen la misma planta de antes, la begonia maculada, pero como que adentro crece mejor. La hoja pues no está tan dañada, está súper bien. Vean, por ejemplo, esta. Creo que hay más oscuridad, pero como que crece mejor. Yo pienso que crece mejor adentro. O pues con nada de sol directo. Miren estos epipremnum. Lindos. Este es el cáncer, que es un poquito oscuro aquí. Aquí hay varias joyas. Tan severas. Y vean qué belleza esto. Es espectacular. Empezando por este potus, que creció súper tupido. Con estas hojotas. Con una variegación súper fuerte, amarilla. Vean aquí cómo se ven bonitas abadillas anticas. Todas lindas. Begoñas, monturios. Vean qué linda esta, por ejemplo. La danzoni. Vean qué bonita esta hoja de filodendrum. Seguramente será una hoja nueva. Se va brillante. Está perfecta, vean. Está muy bonita. Muy bonita. Aquí de momento alcanzan a ver mejor el epipremnum que les mostré antes. Aquí hay más luz. Y esta hojita va creciendo y va sacando como huequitos. Súper linda. Tiene un color como azulito, gris casi. Guau. Y vean qué bonita. Esta es Tera Dubia. Ahí pegada a un soporte. Vean los colores verdes, plateados. Y hasta aquí se alcanzan a ver las raíces. Se pegan al soporte. Es que está hermosa. Vean este filodendrum hermosísimo, variegado. Esto nunca lo había visto. Súper linda esta hoja. Vean qué linda. No sé cuánto vale esto para curiosidad, pero... No sé si se ve el precio por alguna parte. 312 euros. Son casi 1.500.000 pesos colombianos. Y más de 350 dólares. Hermosa. Vean esta monstera variegada. Vean qué bonita. Vean las matas raras. Vean este santurio hermoso. Qué linda. El tamaño está bien grande. Vean esta. Está bien bonita. O esta peperomia variegada. Si se alcanza a ver la variegadura, la variegación. Se alcanzan a ver la variegadura, la variegación. Está linda. En esta maceta está como de piedra. Qué lindas estas. Qué bonitas estas. Estas hojas son hermosas y están súper grandes. Marapito fuera. Espectacular. Aquí se pueden sacar muchísimas maticas. Vean por ejemplo la raíz aquí. Aquí uno corta y planta, corta y planta. Muy linda. Vean esta esquina qué bonita. Esta vegonia, esta alocasia. Hasta la parte de atrás está muy bonita. Por aquí hay todos los botos, otras alocasias inmensas, monsteras. Muy lindas. Por terminar esta esquina, vean esta belleza. Qué bonita. Esta alocasia Freidec, variegada. Más que vean qué preciosa está. La muestra un poquito así. No sé si alcanzan a ver mejor. Oscar, díganmelo ustedes si no está espectacular. Vean esta hojita chiquita. No se ve elegante yo 학 mismo. Este tiene lamile. Creo que estas son unas sonidas. Están seguros que son unas sonidas. Variegada también. La complicación es un poquito particular. no es tan separada como miti miti, como mita blanca, mita verde, sino que es como más mezclada. Aquí sí no hay precio, en cambio esta, le digo de una planta vale, de 330 euros, que serían como 360 dólares americanos, son como 1.500.000 pesos colombianos. Esta carita es una planta de colección, que realmente vale bastante. Vean esta que bonita, ahí colgada, súper linda. Vean como se ve ya esta pared de plantas colgantes, muy lindas. Muy bonitas. ¡Gracias! Vean que bonito este pilo adentro, literalmente colgado en una canasta. ¡Guau! Vean. ¡Maravilla, no? ¡Ah! ¡Súper lindo! Si se lo imaginan en una casa, súper bonito. Súper, súper bonito. Vean que hasta el techo. Aquí hay otra, rápido fuera, bien, bien grande también. Muy lindo. Y esa parte es... Y esa parte tiene más materas de cerámica, más de interior, pues, por ejemplo, menos rústicas, pues. Pero, sin embargo, muy bonita. Se vean estos terrarium, mini terrarium, o simplemente plantas. La mayoría, vean, estas mosteras variegadas que crecen literalmente en agua, si se alcanzan a ver, y en un contenedor colgantes de vidrio. Vean que lindo se ve en esa esquina. Vean que bonito, por ejemplo, este tipo de contenedor así. Como si fuera, no sé, una gottera. ¡Gota! ¡Atención! Muy lindo. Obviamente está vacío, pero muy lindo también. Obviamente no podemos no hablar de este espectáculo de mostera variegada. Súper grande. Llena de hojitas nuevas allá arriba, vean, raíces aéreas. Está súper linda. Vean este lecho, espectáculo. Vean que linda esta. Está literalmente puesta con este suportico aquí. Una, dos. Súper bonitas. Son dos mosteras, aquí creciendo, mini mosteras. Vean esta que bonita. Esta amaranta. Espectacular. 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 Vean todos estos mini contenedores con plantillas adentro. Son súper lindos. Hasta filodendrons. Vean por ejemplo esta. Esta también tiene agua, pero tiene como un suportico aquí. Que mantiene como derechita para que crezca. Vean que lo gracia. Esta también es una buena idea también. Y reproducibile en la casa. Aquí hay más alocasas de orinas, wow, estos son mega terrariums, vean que lindos, con mosguitos, calateas, elechitos, super lindos. Cosas de esquinas, con espejos, con la pared de piedras, vean cuántos tipos diferentes de marantas, esto, el tipo lime, esto por ejemplo, no sé, solo no lo conocía, esto no es ni lime ni la normal, la descripción dice simplemente maranta, muy bonita. La maranta que yo conozco es este tipo aquí que tiene las rayitas moradas. Qué lindas, aquí sí hay un montón de monstruos avaregadas, me encantan esos contenedores que están todos colgados con cuerdas. Por aquí sí hay partes, hay todas maticas chiquitas, hay escalateas, manturios, monsteras, hasta cuernos, este es un philodendron, por ejemplo, no se alcanza a ver. Aún te, se me metí el proceso. Qué lindas, heperomias. Muy lindo. De nuevo darles las gracias por visitar nuestro canal, esperamos que este capítulo les haya gustado bastante, por favor denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!